y llegó el momento de presentarles el escenario climático que presenciaremos en baja california para los siguientes días bienvenidos una vez más y como siempre un gusto poderles compartir la información más actualizada iniciamos con nuestro municipio de tijuana las temperaturas se vuelven templadas para los siguientes días por las mañanas podrían sentirse frescas y volverse mesotérmicas alrededor del día las máximas se elevan a los 21 y 22 grados para este próximo domingo y el inicio de semana lunes nos recibe con una temperatura máxima de 23 grados la cual va a seguir aumentando para los siguientes días las predicciones para san diego marcan temperaturas que oscilan entre 20 a 21 grados para los siguientes días de viernes al siguiente lunes el ambiente del cielo parcialmente nublado pero los periodos de sol ahora son un poco más largos que las semanas anteriores y julio llegó bastante caluroso para tecate máximas que elevan a los 29 e incrementan a los 32 grados para la siguiente semana cielos completamente despejados así que los días estarán muy soleados por otra parte en nuestra capital de mexicali se viven temperaturas bastante altas elevando de 44 hasta 46 grados para los próximos cuatro días cielos también completamente despejados para que no olvide usar su protector solar y cubrirse de estas condiciones térmicas pero los cielos se mantienen nublados y un poco más frescos en las zonas costeras de nuestro estado por ejemplo en rosarito donde las máximas no elevan más de los 18 grados de hecho esta sensación se sienta para los siguientes cuatro días como les comentaba la nubosidad va a continuar debido a la humedad que ingresa por el océano pacífico finalmente en el puerto de Ensenada las predicciones marcan temperaturas también de frescas atempladas con máximas que oscilan entre los 20 a 22 grados hay registro que para la siguiente semana también estas condiciones incrementen en cuanto al tema de la temperatura cielos completamente despejados para el día viernes pero a partir del sábado llega la nubosidad por las costas dándonos así climas parcialmente nublados bien terminamos el reporte del clima yo soy Alicón Almada y los espero el día de mañana para seguir bien informados